Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene tu alma gemela para ti o cuál es su situación. Esta persona está atrapada en algún tipo de ego espiritual. También hay una situación donde se reconcilió con la madre de sus hijos o con el padre de sus hijos. Siente como que no puedes soltarte y hay mucha resistencia también al mismo tiempo. Ve, esta persona te mira a distancia con amor. El tiempo divino dictaminará la unión, aunque veo que sería en 10 días una conversación que va a pasar entre ustedes. Esta persona siente que no puede hablarte ahora y no sabe que viene. También esta persona quiere pasar como las fiestas con su familia. Siente que te falló, pero realmente hay mucha pasión de parte de esta persona hacia ti. Esta persona tiene una adicción contigo, con mirar tus fotos, con estar cerca de ti. También se siente como que no puede soltarte, pero tampoco puede estar a tu lado. Te ama, pero tiene muchas responsabilidades. Tu persona especial siente como que tú te ibas a cansar y le ibas a dejar. También siente como que hay una situación donde sus hijos están muy pequeños o son muy jóvenes. Aquí veo que a esta persona le preocupa mucho la estabilidad. También es una persona que va a llamarte y va a hablarte porque te extraña. Está muy confundida emocionalmente y te hace sentir con rechazo. Hay una distancia entre ustedes y hay un compromiso que esta persona tiene, pero tiene mucha pasión hacia ti. Tu persona especial no se entiende a sí misma. Y también tu persona especial no puede soltarte porque está pasando por un proceso de entendimiento de que eres su alma gemela. No está llegando a ese punto porque no veo que usa la terminología, pero tiene el sentimiento. Aquí veo que esta persona siente que no siempre se entiende por qué las cosas pasan, pero siempre hay un propósito más alto en la vida. Veo que tu persona es madura. También siento que tu persona tiene muchos problemas. A pesar de que vienen bendiciones hacia ustedes, esta persona ahora mismo no puede darte lo que realmente tú mereces. Esta persona quiere decirte que la relación de ustedes es diferente y que mucha gente no la va a entender. Tiene mucho miedo a la opresión familiar o la que le juzguen en otras partes. También esta persona siente que estar en silencio es más salvo para ambos y que realmente no quiere herirte nuevamente por compromisos que tienen. Para alguno de ustedes, mínima parte, esta persona descubrió que su pareja estaba embarazada o algo así y se siente comprometida grandemente. O tiene que volver a casa por su familia, sus hijos y porque son fechas importantes. También tiene una presión muy grande para tomar una decisión. No quiere decir que tu persona no te quiera y veo que tu persona va a comunicarse contigo porque te ama y te extraña, pero hay que esperar.